La aljaba del joven Estaba cerca la Pascua a festividad de los judíos Viendo Jesús que mucha gente lo seguía le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? E hizo esta pregunta para ponerlo a prueba Pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos Andrés El hermano de Simón Pedro le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados Pero ¿Qué es eso para tanta gente? Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados Dice Andrés el hermano de Pedro Oye ¿Y qué muchacho no trae algo de valor en su aljaba? ¿Acaso hay algún joven que no posea algo de riqueza en su haber? El evangelio nos presenta a un joven como cualquiera Idéntico a aquellos con los que convivimos Y a aquellos que viven en nuestra casa Que van a nuestra escuela Que participan en nuestro grupo y en nuestra comunidad Se trata de un joven que posee la solución de los problemas comunes Y que afectan a la multitud en su aljaba Precisamente en aquello En aquello que Dios le ha dado en su generosidad ¿Cuántas veces les molesta a nuestros jóvenes Escuchar que en los discursos se les dice Que ellos son la generación del mañana Que ellos son el mañana de la humanidad Y cuántas veces han referido Con toda la razón del mundo Que ellos no solo son el mañana Sino también el presente Señor Aquí hay un muchacho que trae Cinco panes de cebada y dos pescados Pero ¿Qué es eso para tanta gente? ¡Ah! ¡Los adultos! Se les cierra el mundo tan fácilmente Y ven solo limitaciones En donde deberían ver posibilidades ¿Cuánta razón tiene aquella afirmación anónima Que nos dice que La vejez comienza cuando te convences De que nada maravilloso te espera en la vuelta de la esquina En algunas personas esto ocurre muy pronto En otras Nunca Lo que menciona en modo algún Ofende a nuestros hermanos de la tercera edad Sino todo lo contrario Afirma que en la lozanía de su corazón Ellos son ejemplares y aleccionadores Para cualquiera de nosotros Uno llega a la ancianidad del alma Cuando ha dejado de soñar Uno llega a la ancianidad Cuando deja de tener ilusiones Es por ello que el Señor Jesucristo Es reconocido ¿Sí? Jesucristo es el eternamente joven Fíjate Qué importante es que el que traiga En su alforja los panes y los peces Sea precisamente un joven ¿Por qué? Porque un joven es una promesa Pero también un joven es una realidad El joven es nuestro centinela del mañana En la aurora de este nuevo milenio Así les llamó el siempre jovial Ahora San Juan Pablo II Este será sin lugar a dudas Un mensaje especial de parte de Jesucristo Para nuestros jóvenes Invitándoles a asumir su lugar En el mundo de adultos Que necesita de lo que el joven Trae en sus alforjas Se necesita que el joven Saque los cinco panes de la ilusión Para que los comparta con estos adultos Que al igual que a Felipe y a Andrés Se les cierra el mundo Cuando enfrentan problemas en la escasez Es necesario que el joven Saque los dos peces de la esperanza Para que los ponga Al servicio de un mundo de adultos Que se está envejeciendo En su incapacidad de confiar En la providencia del Dios Que nos ama Y que nunca nos abandona Acerca de la diferencia de óptica Que tiene el joven Y que posee el adulto avejentado John Marks Templeton En su libro Las leyes de la vida Nos narra la historia En la cual se visualiza Esa diferencia de visión Que marca la diferencia Que el evangelio El día de hoy quiere que captemos Un hombre maduro Se dirigió hacia una terapia De grupo para varones Cuando sintió que sellaba En lo más profundo De la más honda de las crisis Su negocio estaba al borde De la bancarrota Y las deudas le ahogaban Había subido de peso En los últimos años Y su estima estaba por los suelos Incluso se le estaba cayendo el cabello Había dejado de ir a la iglesia Y progresivamente se alejaba De la familia Y se alejaba de aquellos Que realmente le amaban El moderador de aquella reunión Les explicó inicialmente Que todos Todos tenían que acomodarse Formando un círculo Y que Cada uno de los integrantes Expondría en el transcurso De unos cinco minutos Que era lo que no estaba funcionando En su vida Sin mencionar más Y que Deberían ofrecer a los demás Lo que esperaban recibir Respeto Al escuchar Lo que se estaba compartiendo Les explicó también Que en la segunda Pasada En la segunda vuelta Se encargarían de decir Qué pensaban hacer al respecto A fin de cambiar Con la situación existencial Aquel hombre de 45 años Se dedicó a escuchar Pacientemente Mientras cada uno De los otros asistentes A la terapia Hablaba Cuando le tocó Su turno De exponer su caso Él estaba convencido De que su historia Era una De las más amargas Que se contarían En esa noche Una parte De su yo interior Se sintió orgullosa De ser Tan patética Al mencionar Su historia Conforme fueron avanzando En el círculo Aquel hombre Se dio cuenta De que Él estaba Tratando de adivinar El motivo Por el que Cada uno De esos hombres Había acudido A ese sitio Y entonces Se dio cuenta De que La última persona En el círculo Era un apuesto joven De unos 20 años De edad Vestido formalmente Y que no podía Esconder la jovialidad A pesar de estar En ese lugar De hombres Patéticos ¿Qué razón? Pensó él ¿Qué razón Podría ser Que un joven Como este Acudiera ahí? Percibió Que el rostro De aquel joven Mostraba compasión Mientras se sentía Con su cabeza Respetuosamente Al escuchar Cada una De las historias De los allí Presentes Cuando le llegó El turno De hablar Al joven Él lucía Sonriente Y les abrió El sagrario De su intimidad Amigos míos Dijo Casi Con la lloranza Los he escuchado A todos Y sé Que todos Los que estamos Aquí Vivimos momentos Difíciles A mí Dijo el joven A mí Se me ha Diagnosticado Cáncer terminal Un suspiro Colectivo Se dejó Escuchar En la habitación Quiero ahora Comentar Lo que pienso Hacer Con lo que Me sucede Los doctores En su diagnóstico Me han dado De tres A seis meses De vida Durante un mes He luchado Contra esto Y le he Cuestionado A Dios El porqué De mi situación Y Finalmente He tomado Una decisión Conforme su voz Fue creciendo Fue ganando A plomo Voy a seguir Yendo a la iglesia Todos los días Y pienso Tomar lecciones De vuelo Ya que siempre Quise aprender A volar Ese es mi sueño Voy a aprender A tomar Lecciones de vuelo Las palabras Quedaron suspendidas En el aire Lecciones de vuelo Se interrogó Aquel hombre adulto Y entonces Aquel joven Concluyó He elegido Vivir cada momento Que Dios me permita Tener la vida El hombre De edad madura Se sintió Avergonzado Por sus propios Y pequeños problemas Él llevaba Viviendo Más del doble De los años De aquel joven Y aquel joven Les había llevado Aquella noche Una antorcha De fe Para que Creyieran En sus propias Vidas Aquí hay un muchacho Que trae Cinco panes De cebada Y dos pescados Pero que es eso Para tanta gente Es una invitación Para que el joven Inicie su toma De compromisos Un joven Que comprenda Que el hombre No puede estar Ya en la tierra Como un artista En contemplación Y como un turista En un crucero Sino como un capitán En el timón Conduciendo al mundo Hacia horizontes Resuelven ellos Y esto es Peor en los jóvenes Casados Que lastiman A sus esposas Subordinándolas A las decisiones De sus papás Y de Muchas De sus hermanas No se trata De evitar De rechazar O de anular Los buenos consejos Se trata De comprender Que las sugerencias En algunos momentos De la vida Del joven No pueden ser Confundidas Con decisiones Ni mucho menos Las sugerencias Pueden ser presentadas Como imposiciones Es muy cierto Y a todos nos pasa En que habrá Algún momento En que con Mi coche Descompuesto No sepa Qué hacer Y requiera La ayuda De alguien Que conozca Mejor La mecánica De la vida Y que En situaciones Difíciles Tenga su vehículo Colocado En un lugar Seguro Para que Haga Atracción Sobre mi coche Y me permita Salir del fango Pantanoso En el que me encuentro Pero es indigno Que el otro Tenga que pensar O decidir Por mí Todo el tiempo Y que yo no sea Responsable De mis acciones Las grúas Son solamente Para las emergencias Lo podemos Traer Nuestro coche Cargando en una grúa Ni podemos Traer una grúa Perpetuamente A nuestro lado Aquí hay un muchacho Que trae Cinco panes De cebada Y dos pescados Pero ¿Qué es eso Para tanta gente? ¿Qué es lo que Necesita el mundo El día de hoy? El mundo Cambiará Cuando lo poco Que se tiene O la nada Que se piensa poseer Se convierte En el todo Que le ponemos A Dios En las manos Se necesita Que el hombre En su generosidad Saque sin miedo De su alforja Sus cinco panes Y sus dos pescados Y que los comparta Con el hermano Dios Dios se encargará Del resto Hoy puedo decirlo Sin demor A caer en la ingenuidad De los juicios Inconscientes O en el ofrecimiento De afirmaciones Sin sustento Hoy No hace falta Pan en la tierra Lo que hace falta Es misericordia En el corazón Del hombre Mencionaba San Juan 23 Que antiguamente Los milagros Se efectuaban Cuando Dios Hacía la voluntad Del hombre Y que en la actualidad Se llevarán a cabo Los milagros Cuando el hombre Aprenda a hacer La voluntad de Dios La hambruna Que padece el mundo Es el fruto De una vergonzosa Rapiña Que ha adquirido Dimensiones planetarias Bastaría que leyéramos El último número Del Fortiuno Del Forbes Para que nos diéramos Cuenta De la escandalosa Desproporción Que existe Entre la riqueza De unos Y la miseria De otros Es el hombre Que ha querido Acumular Sus panes Y monopolizar Los bienes Perdiendo de su mente La más mínima expresión De justicia social Hoy por hoy Los panes Están enmojeciendo En los almacenes De unos pocos Mientras que otros Muchos Están viviendo En la miseria Mejor dicho Otros muchos Sobreviven En condiciones Infrahumanas Ojalá 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 Que nuestro joven Pudiera Pensar en esto Ojalá 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 Gracias por ver el video